Muy bien, mi Lili. El demonio ataca muchísimo y aquí en Colombia, bueno, Centroamérica y Suramérica, es a través de la envidia. Porque la envidia puede llevar, se vuelve un pecado capital y nos puede llevar a cometer muchos errores. Lo que es trabajos de brujería, lo que es irle mandar a hacer daño a una persona. Aún uno a veces se dice, pero bueno, a tal persona, ¿por qué lo envidian? No tiene nada. A veces tiene esa conexión con Dios, a veces tiene un buen hogar, a veces tiene la salud. Por cualquier cosa. Aquí Cochise decía, aquí en Colombia se mueren más de envidia que de cáncer y eso es una realidad. ¿Cómo podemos sacar ese espíritu de envidia? Primero de nosotros, ¿no? El trabajo constante. Si a alguien le va bien, nosotros tenemos que sacar esa mentalidad negativa y de envidia que tenemos. Ese es el ego interior que sale a flote. De que, ah no, si consiguió eso es porque le va a ir mal. O si consiguió lo otro es porque se lo robó. O es que si salió con esto, tiene lo otro. Entonces, eso le va a ir mal. Entonces, nosotros tenemos que cambiar siempre nuestra programación porque eso nos daña mucho el siempre poner la parte negativa a la situación de los demás. Entonces, viene la parte personal de nosotros. La parte exterior para los demás. Muy importante que le pidan a su ángel de la guarda que los brinde de todas esas envidias. Que los haga invisibles con el permiso de Dios. Primero, el permiso de Dios de todas esas envidias que hay. Porque en el trabajo, en la familia, en los niveles sociales donde estemos, hay bastantes envidias. Así, nosotros tengamos una mentalidad que no envidiemos a los demás. Pero si hay gente que nos envidia y a veces hay personas que no son conscientes de que tienen una envidia. Entonces, es que este me cae gordo, es que este me cae mal, es que ¿por qué hace eso? Es que ¿por qué lo hace de la otra manera? Ni siquiera son conscientes de que en su inconsciente están envidiando a la otra persona. Si usted ya sabe y conoce a alguien que le tiene como esa envidia, esa inquiña, quiere fregarlo, pídale el permiso a Dios que su ángel de la guarda hable con el ángel de la guarda de esa persona. Y que lo empiece a adoctrinar y que le empiece a hablar y que lo empiece a convertir y a sacar todas esas cosas negativas. Entonces, ¿qué hace el ángel de la guarda? El de nosotros se comunica con el de la otra persona y empiezan un diálogo. Entonces, uno le dice, venga, hable con él, mire, que no sé por qué así, que cambie eso, que mejore eso, que venga, que no sea así. Entonces, el ángel de él empieza a hablar con él y le empieza a decir, mire, coloque. Le habla el espíritu de él y el espíritu se va comunicando con el inconsciente, con el cerebro, y le va diciendo a él, mire, tiene que cambiar, abra su mente, no piense en esto, no desee lo otro, porque tiene que estar pendiente los demás, el chisme, la inquinia, buscar fregar a los demás. Entonces, empieza un cambio. Pero no esperen de que usted hace una oración y ya la persona va a cambiar de un momento a otro. Es de constancia, es de disciplina, trabajar mucho la conexión con los ángeles. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento está explícito muy claramente cómo los ángeles ayudan. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a Jesús, a José, a María, a los apóstoles, y a través de la historia del cristianismo, en muchas áreas, en muchos santos, en muchas experiencias, ellos se han manifestado.